Dinamar ahora se ve de otra manera. Radio Power HD. ¡Qué felicidad de este momento! Yo lo había anticipado. Cómo me gusta esta canción. Ya están con nosotros nuestros amigos de Puentes. Cómo los recibimos, cómo ellos se merecen. El Tatech, Pacu y también Sandrito Puente. ¡Qué lindo tenerlos aquí otra vez! Otro verano juntos. Yo sigo estando aquí. Muchas gracias. Muchas gracias por el recibimiento. La verdad que contentos de volver a venir, valga la redundancia. O de haber vuelto. Ahí va mejor. No, contentos. La verdad que, bueno, Pinamar cada día está más lindo. Hoy fue un día que llegamos y me dio que se logró una tormenta. Pero bueno, acá remando y nadando llegamos. Y felices, presentando esto nuevo. Haciendo un poco de gira, tocando por algunos lados. Así que seguimos, seguimos rodando. Equilibrio ha sido realmente un año intenso. 2013, Equilibrio. Y sigo estando aquí. Es la confirmación de lo que Puentes significa. Tatech, ¿cómo viviste el 2013 de Puentes? Y fue un año intenso, con mucha movida. Bueno, como siempre, componiendo, tocando mucho, girando por ahí también. También peleándonos como matrimonio, ¿viste? Porque esto ya es un matrimonio de tres. Y, bueno, ya sabemos cómo es, ¿viste? En los matrimonios te tenés que llevar mal y te tenés que llevar bien. O sea, hay una descarga de arena. Pero, bien, bien, con mucha energía, haciendo canciones nuevas, preparando el segundo disco. Y, bueno, y ahora lanzando nuestro último corte de este disco, del disco Equilibrio, que llama Sigo Estando Aquí. Hemos filmado hace muy poquito, hace una semana, diez días, el video en Villa Gesell. Hemos filmado el de este corte Sigo Estando Aquí. Y, bueno, ya pueden ver el trailer en YouTube. Y pronto van a poder ver el video, que es hermoso. Donde estamos los tres, en Zunga, en la playa, tomando mate con bizcocho. Yo creo que las chicas están aplaudiendo así del otro lado y diciendo, vamos, se me dio. Yo tengo, aparte yo conseguí la que quería, que es la de leopardo, pero tipo argentina. Tiene las manchas como argentina, ¿viste? Yo soy muy nacionalista. Pero siempre con el animal prit, siempre ahí presente. Vos sos un argento típico, re amoroso, porque yo lo sigo. Y siempre tiene unas palabras, escribe muy bonito al señor Sandro Puentes, para mi gusto. Pero además, de repente, te sorprende con algún comentario como el de recién. Y vos decís, es el mismo, Sandro Puentes, sí, es el mismo, y se la banca. ¿Y qué? ¿O no? Un poquito de todo, es un mix, es un mix. Pero es un mix interesante. Sí, lo importante, es que es por ahí también lo que nosotros hacemos en las canciones. La forma de ser nuestra, tanto de Tate, yo de Facu, que Facu tiene una faceta artística, aunque la culte, como dijimos recién. Ya lo vamos a hacer hablar, ahora lo vamos a hacer hablar con Tate, a Facu. No, es lo que intentamos también plasmar en las canciones, ¿no? Sin seguir un estilo o una forma, tratamos de ir investigando cosas y haciendo una canción como esta, que está sonando, que sigue estando aquí, que tiene un ukelele y una cosa mía hawaiana, como hay canciones que tienen por ahí una base más electrónica, como hay una balada con un piano que, me entendés, que te cortás las venas con un tramontina. Perdón por la marca. Sabe, sabe, cuente sabe. Iba a decirle a la navaja que se llama G, pero dije, es marca. Y después dije cosas y dije, es marca también. Entonces vamos así, con un cuchillo. Pero bueno, tratamos de ir divirtiéndonos con lo que hacemos y transmitiéndolo de alguna manera y tratando de llegar de la mejor manera, ¿no? En ese camino andamos. Lo interesante es que ustedes siempre se propusieron ser un puente, ¿no? Entre la gente, la música, lo que quieren transmitir, y creo que eso lo siguen cumpliendo. Así que también ser leal con uno mismo, en el caso de, como banda hablo, más allá de las peleas que presentaste. Yo decía, a ver, un matrimonio tiene eso y muchísimo más, y lo bueno es sobrevivir, ¿o no? Sí, también hace que, o sea, no nos molesten, o sea, en el sentido de que hay muchas cosas que son difíciles de hacer. En esta profesión o en cualquier carrera, hay momentos que son difíciles y que solo se superan en la unión, más allá de que surja de una pelea o de algún desencuentro o de algo que uno no está de acuerdo. Me parece que en la unión está la fuerza, tanto nuestra como en la gente que nos apoya, como en la gente de ustedes de los medios, que de alguna manera son el nexo con la gente y uno en este camino o en esta ansia de querer mostrar lo que hace, necesita de los comunicadores. Ustedes siempre ahí están, está la gente que nos ayuda desde un productor hasta, no sé, la gente que nos lleva los instrumentos cuando tocamos, los plomos, los sonidistas. Hay un montón de gente que se confaula para que un show pase, para que una gira se pueda hacer, para poder ir una nota. Entonces, de alguna manera eso te hace más fuerte y te hace crecer. Entonces, te da seguridad para decir, ok, estamos bien. Cualquier cosa que venga de afuera te hace un caparazón más grande. Por ese lado ayuda mucho. Me emociona, es un poeta el chabón. No, pero además yo lo escucho, ¿sabés qué me pasa? Cuando la gente es auténtica, es auténtica, ¿no? Y está buenísimo porque, no, es que la caretea, no, lo sentís, y eso está buenísimo, y eso es lo que más me gusta. Me pasó el año pasado con ustedes y lo confirmo y ratifico este año. Y eso está buenísimo. Y nada, que son muy agradecidos encima. Para mí las tienen todas, chicos, que son lindos. Menos facha, tenemos absolutamente todo. No te hagas el perfil vasco. Pacu, me viniste sin el cajón. Instrumento que yo quiero por sobre todas las cosas. Este año venimos con el vehículo más cargado, ya con la batería, porque estamos haciendo la gira por la costa, y necesitábamos venir con todos los instrumentos. Así que el cajón quedó solito en casa. Muy bien, bueno, está bien. Estás perdonado, pero me trajiste ahí. No, igual accesorios siempre hay. Igual de última los traje a ellos dos. Bueno, no te hagas el tímido. Yo te quiero ver desplegar toda tu sapiencia actoral, esa que tenés oculta. Justamente. Es que uno va mirando y copia. O sea, por ahí no sé escribir una canción, pero me gusta jugar, nos divertimos mucho con esas cosas. En la gira quizá es el condimento extra que hace que la convivencia sea más llevadera. Entonces nos reímos bastante. Queremos que cada uno aporta lo suyo. Bueno, a mí me toca la parte de diversión. El humor. El humor de la mano de Pacu. Sí, acá estamos. Pero bueno, no, ¿de qué necesitan? No lo va a ser, no lo va a ser. ¿Vos viste qué lindo que es? Es un amor. Qué tan lindo. Se ve que me hace acordar a los chicos. Viste cuando le decís, no sabés lo lindo que canta. Lo hago, pero tiene que ver. Hace diolio. Si hay 10 llamados telefónicos que te piden que haga diolio, lo hago. No, bueno. Viene un amigo a casa que me trajo a esos tres muchachitos. Porque yo soy un hombre de confiar. Soy una persona de buena leche. Y hasta ahí llegamos. Porque después, viste, viene un léxico bastante turbio. Cuando dice la PlayStation. Ah, dice. Y los pibes trajeron la PlayStation. La estación de poder. Pico, pico. De juego. Es así. Muchachito. Hace una sopa, muchachito. Nah, nah, nah. Es un genio. Le quiero agradecer mucho a María Pelufo. Una genia. Una genia. Realmente ha gestionado. Yo digo que no siempre son fáciles nuestros encuentros, chicos. Pero siempre se producen. Y eso está buenísimo. Y gracias, Mari, por el trabajo. Una genia. De verdad los vi muy monos a todos en la foto de la entrega de los premios Tato. Estaban muy lindas, chicas. Ah, sí, sí, sí. Ese día no justo. Aparte no justo. Se dio que nos bañamos temprano. Coincidimos en el baño. Justo fue todo. O sea, nos bañamos, nos cambiamos. No, estuvo buenísimo los Tato también. O sea, estar a haber estado ahí. Para nosotros como banda. O sea, como puentes. Estar de repente puentes como banda. Nominado junto a, no sé, a Vicentico, a Fito Páez, a Scott y Soroquín. Y que de alguna manera la industria o alguien, entre comillas, te ponga a esa altura en una nominación. Es muy fuerte, o sea, para la vida de músico, para la vida nordista. Siendo que ellos son, muchas de las canciones o muchas de las cosas que hacen, inspiran a las cosas que uno hace. Y más que uno recién empieza y estamos hablando con gente que tiene 15 o 20 discos. Entonces de alguna manera eso te pone en una postura así como decir, wow, qué bueno que está. Lo mismo nos pasó con los premios Gardel y un montón de cosas que nos fueron sucediendo a lo largo de este, parece mil años, pero son casi dos años. O sea, no llegan a ser dos años. Y la verdad que el disco tiene un año y medio. Y ya tener cuatro cortes, o sea, estar consigo estando aquí, este que es el cuarto corte del disco, después de Dulce Amor, se va cayendo el sol en otra vida. Y este, para una banda con un primer disco, es demasiado. Así que nos sentimos con suerte. Y de la única manera que lo podemos devolver es con trabajo y tocando y estando. Me encanta. Me encanta, sí. Me encanta que sigan juntos, me encanta que hagan música, me encanta la humildad. Y sobre todo me encanta cuando uno es agradecido a lo que puede hacer, ¿no? Porque yo digo siempre, no todo el mundo puede hacer lo que le gusta. Y cuando uno lo tiene y además lo comparte es alucinante. Sí, es que creo que todos deberíamos de alguna manera ser. Independientemente de que vivas de eso o no, eso es una consecuencia que se va a dar. Digamos, Messi hay uno solo, pero que juegues a la pelota o juegues al fútbol, si te gusta hacerlo. O sea, independientemente de que llegues a hacer lo que tengas que hacer. Me parece que aunque sea una hora al día, todos deberíamos hacer lo que nos gusta. Porque generalmente nos pasamos haciendo más las cosas que no nos gustan que nos gustan. Nosotros disfrutamos mucho de las notas, disfrutamos mucho de ciertas notas, de donde podemos venir como acá, que nos sentimos como en casa. Pero en realidad nuestro trabajo, lo que más nos gusta es cantar y subir un escenario. Entonces de repente para tocar una hora y media en algún show, tenemos que hacer un mes de promo y nos pasamos siendo como una especie de relacionistas públicos que en los ratos libres cantan. Entonces, pero bueno, tratamos de disfrutar también la nota, el estar, el charlar, el contacto, que nos divierte también. Entonces, pero creo que todos deberíamos, aunque sea una horita del día, dedicarte lo que te gusta. Dijo Sandro Puentes. Vamos a la música como me gustan. Vamos. Vamos si no sabemos qué vamos a hacer. Ah, bueno. Bueno, vamos charlándolo. Vamos a ver si va cayendo el sol. Vamos. Me he dado cuenta que no tengo que buscarte, que buscando no encuentro y aparece en otra parte, maldita desventaja que encuentro tarde hoy, eso que buscaba él. Me he dado cuenta que no soy un pobrecito, que si eres lo que quiero, no eres lo que necesito, maldigo alejarme si todo lo que quiero es que hoy estés aquí. Le pregunté a mi Dios por qué ha llovido tanto, como escapo de mi encierro y tu destierro de mi llanto. Sé que tú haces lo posible, lo imposible, es lo que me toca a mí. Y se va cayendo el sol y se me escapa el corazón. Si te marchas otra vez y no te oí, no estoy solo si tal vez me tengo a mí. Y se va cayendo el sol y se me escapa el corazón. Y no te perdí si sé a dónde estás, solo no voy a buscarte nunca más. Me he dado cuenta que no tengo que esperarte, si espero desespera, la esperanza de encontrarte, maldita desventaja que juega a tu favor con el tiempo que te di. Le pregunté a mi Dios por qué ha llovido tanto, como escapo de mi encierro y tu destierro de mi llanto. Sé que tú haces lo posible, lo imposible, es lo que me toca a mí. Y se va cayendo el sol, se me escapa el corazón. Si te marchas otra vez y no te oí, no estoy solo si tal vez me tengo a mí. Y se va cayendo el sol, se me escapa el corazón. Y no te perdí si sé a dónde estás, solo no voy a buscarte nunca más. Oh, no, no. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Más lindos, más lindos, aplausos. Qué bueno. Muchas gracias a la platea que tenemos ahí afuera, son muy amables por los aplausos también. Me encantó. Mirá cuánta gente está, las chiquis, muy bien allá abajo, el caballero, sí. Ahora pasamos la gorra. Me encantó, me encantó. La gorrita, ¿sabés qué? Hoy salimos dur. Vamos a seguir con la canción que el año pasado a nosotros nos ayudó muchísimo y que a través de esa canción nos conocieron también muchos otros, que se llama Dulce Amor. Y seguramente en la televisión suena mucho mejor, pero en esta versión más fogón vamos a necesitar un poquito de coros. Vamos, vamos, Dulce Amor, dos, tres, va. No puedo manejar mis sentimientos, voy a ponerme mis frases. No puedo imaginarme sin tus besos, apenas disimular. Y iba por la ruta de mis sueños a toda velocidad. De pronto me detuve en tu mirada, amando sin amar. Y todos. Dulce Amor, maravilloso puede ser. Dulce Amor, tan solo soy esto que ves, no. Dulce Amor, la vida te ha cruzado en mi camino, cambiándole el sabor a mi destino. Dulce Amor, no puedo manejar mis sentimientos si aceleras mi respiración. Dulce Amor, no puedo soportar tanta distancia, voy en tu misma dirección. Acaso mi sospecha y tu silencio, maldita solemnidad. Y se me escurre el alma y ya no puedo amarte sin amarnos. Dulce Amor, maravilloso puede ser. Dulce Amor, tan solo soy esto que ves, no. Dulce Amor, la vida te ha cruzado en mi camino, cambiándole el sabor. A mi destino, a mi destino, a mi destino, a mi destino, a mi destino. Dulce Amor, dulce Amor. Dulce Amor, dulce Amor. Dulce Amor. Dulce Amor. ¡Aplausos! ¡Afuera, aplausos! Toda la multitud ahí. Muchas gracias, muchas gracias. Ahí la platea baja. ¡Qué lindo! Chicos, yo quiero hasta un gran Rex de ustedes no paro. Así nomás. Eh, bueno. ¿Van a ser algún gran Rex nuevamente? ¿Van a ser algún... Si no lo voy a ver a cualquier lado, en marzo, tipo marzo, igualmente. Sí, estaría bueno que dejes de prometer y vengas alguna vez. Sería prudente. ¡Uh, que dejes de mentir en alguna oportunidad! Bien, no, la verdad que este año, este año pasado, digamos, 2013, tocamos un montón. Estuvimos por muchas provincias, gracias a Dios, que es lo que nos encanta recorrer el país con esta música. Tocando muchos temas de este disco, y bueno, confabulamos en todos estos viajes en empezar a componer un poco el disco que se viene. Que la idea, un poco, bueno, es terminar consigo estando aquí, que es este corte nuevo. Y ya, bueno, seguir una gira de verano, estar por acá por la costa, también por otros lugares, estar por Córdoba y demás. ¡Suscríbete! Pero si quieres preguntármelo, sigo estando, sigo estando aquí, sigo estando, sigo estando aquí, sigo estando, sigo estando aquí. ¡Oh, oh, oh, oh! Si palmas no fuera yo. ¡Oh, oh, oh, oh! Aún no sé si me recuerdas. Cuenta todos tus preguntas O si te gusta conversar ¿Con quién hago a tu alemán? Pero si tienes pensado comunicarte Sigo estando aquí Y seguiremos Y seguiré así Aunque no sepas muy bien qué pasa aquí Una canción que se canta porque sí Pero si quieres preguntármelo a mí Sigo estando aquí 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 Vinamar ahora se ve de otra manera Radio Power HD